Y salgamos, y salgamos, y salgamos, y salgamos, hacia arriba, hacia arriba, eso, vamos. Y rompe la piñata, que la rompa José, que la rompa Alexandra, que la rompa Lila, si, romperá, romperá la piñata. ¿Tenavamos 3 veces, 1, 2, 3, va?, pasamos a la Rila, Ana Ana Ana, eso, va a acaso, va a acaso. ¡Eso! ¡Eso! Laameno, que están, muy bien, de acá. ¡Eso! Muy bien, sin falta Acerca un poquito Cuidado de aquí de más Eso Con la parte de vuelta Eso, sin falta Eso, sin falta Acerca un poquito Eso, sin falta Muy bien, sin falta Eso Muy bien, vamos Eso, por acá Sí Muy bien, sin falta Eso Por acá, sin falta Listo Y hasta se va a ir al fondo Se va a ir a los costados Y al centro ¿Ya? Muy bien, a la una A la dos Se va a ir al fondo en un centro Vamos, de acuerdo A la una A la dos A la dos A la dos A la dos Ahora sí, a la una A la dos Y a la dos Tres Eso ¿Qué sigue el mano? Ya, a la dos A la una A la dos Tres Eso Muy bien, a la dos A la una A la dos A la una A la dos A la dos En la campilla de Sauradora ¡Qué gracia! ¡Eso! Se fue! ¡Tampinete! ¡Budo! Maróbora no necesaria Esiemper ¿Alguien le falta a la edad? ¡No me va a quedar con que se salva!